Estamos ya nosotros en cuenta regresiva de lo que va a ser la gran presencia de Lili Goodman y una cantidad impresionante de artistas de primer nivel, entre ellos Germán Barceló, para brindar todo su arte aquí en Paraguay, Amalia. Y hoy vamos a tenerlo a él de invitado de lujo aquí en el programa. Ya está del otro lado, lo tuvimos el año pasado aquí por Paraguay en noviembre para la Teletón. Y ahora nuevamente con Lili Goodman. Germán, qué gusto poder saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido a C9 a las 9, Marcelo y Amalia. Amalia, Marcelo, un placer. Para mí el lujo es mío poder estar nuevamente en contacto con ustedes. Es un gusto realmente tenerte a través de esta manera de comunicarnos, Germán. Contanos, ¿cómo vivís la previa de lo que va a ser tu presencia, la de Lili Goodman, y grandes artistas en esta puesta en escena que van a tener de aquí a poco? Bueno, como dice nuestra canción, hoy te invito a ser feliz. Valga la redundancia, felicísimo de volver al Paraguay. Bueno, ya los que me conocen cada vez que voy saben lo que disfruto de todo el Paraguay. De todo, todo, todo. Está tan hermoso, tan hermoso que uno cada vez que sabe que va a volver está muy entusiasmado. La verdad que estoy contento. El 16 de septiembre vamos a estar ahí en la Arena SNB junto a Lili y otros artistas, como decían, la orquesta de instrumentos reciclados de Cateura, una cantante paraguaya que se llama Laura Rojas. Y bueno, voy a estar yo aportando mi música, mi granito de arena para que esa noche sea una noche inolvidable. Quiero que sepa la gente también que puede ir toda la familia, que no es un concierto solo para adultos, sino creo que es un concierto para ir en familia, en familia. Y es un gran momento para poder disfrutar. A ver Germán, ¿hace cuánto que se conocen con Lili? ¿Cómo comenzó esta amistad? Es una amistad que está, creo, viste esas coincidencias divinas, viste coincidencias divinas, porque que son las mejores y salen las cosas buenas. Un compañero de colegio que vive en Estados Unidos hace 30 años, en plena pandemia, se contactó conmigo por una canción que yo había editado, que se llamaba Bombitas de Agua, y habla de la historia de, bueno, nuestra historia de la generación pre, la pre-virtual, ¿no? Previo al teléfono, al internet, cuando jugábamos en la calle, el tema se llama Bombitas de Agua. Y que en Paraguay sé que es Globitos de Agua, para que sepan, lo traduzco. Y bueno, es más, había hecho una adaptación de esa canción que en algún momento decía olor a chipa y cocido, que también me dieron de comer y de tomar. La vez que fui, estuvo espectacular. Lo malcriaron, ¿eh? Sí, me malcriaron, pero además me lo hicieron así, con amor, con el carboncito, con la, con la, con la, con el azúcar quemada. Con la hielo, ah, el azúcar, sí. ¡Oh, qué rico! Bueno, entonces, Dieguito Cuevas me contacta, me contacta por redes sociales, y me recuerda que había sido compañero mío de la primaria, y después me dice que hace 30 años que estaba en Estados Unidos, que es el guitarrista de Lily Goodman, y de algunas otras artistas que, bueno, muy importantes en Estados Unidos. Y compongo esta canción, Hoy te invito a ser feliz, se la envío, así grabada, con un teléfono, con la guitarra, como yo compongo, que me lo grabo ahí en el teléfono como para tenerlo. Y una vez que lo hicimos, lo produjimos, porque él se ofreció a producirla, estaba cerrado el tema, masterizado, mezclado, listo para ser editado y subido a las plataformas digitales. Y se lo muestra a Lily, y Lily dice, ¡Wow! ¡Qué hermosa canción! Estoy a tiempo de poder grabarla con él. Y bueno, claro que sí, abrimos de vuelta el proyecto, Lily puso la voz en Dallas, y acá estamos sorprendidos con lo que está pasando con la canción, porque la canción está recordiendo el mundo. Exactamente, y va a estar sonando fuerte, me imagino, ese día 16 de septiembre en la Arena SD, SND. Ahora, Germán, danos un pequeño adelanto de lo que vamos a vivir, quienes vamos a estar ahí de manera indudable, mucha espiritualidad, magia, amor, familia. Mira, yo creo que el mundo está necesitando una noche como la que vamos a vivir, el 16 de septiembre, porque los valores, los principios, la espiritualidad, el amor, la familia, va a estar plasmada en esa noche. Canciones que van a edificar, que nos van a hacer bien, que si está pasando un mal momento, te va a salir diferente, porque eso es lo que yo intento hacer con mis canciones. Y hablo de mí, yo cada vez que compongo una canción, y cada vez que escribo una canción, y cada vez que la edito, lo que es mi sueño, mi anhelo más grande, es que el que la escuche, le pueda cambiar la situación que está viviendo, si no es muy buena. Y si está viviendo un buen momento, que se lo potencie. Y Lili tiene las mismas canciones, Lili tiene el mismo mensaje, un mensaje de amor, de esperanza, de fe, de que todo es posible, ¿no? Y bueno, y creemos en Dios, todos creemos en Dios, estamos súper conectados con Él, y a Él también le cantamos. Espectacular realmente, Germán. Te queremos pedir que despidas este contacto con esta canción que está sonando realmente en todo el mundo, y que va a ser una invitación más que especial también, para poder ir a esos que están indecisos todavía, ese sábado 16 de septiembre, ahí en el Arena. Te mandamos un fuerte abrazo acá desde Paraguay, y gracias por estar del otro lado. Abrazo enorme, Marcia y Analia. Gracias, los veo el 16 de septiembre. Recuerden que las entradas las pueden adquirir por Red UTS, y bueno, agradecido a Tres Ángeles que produce este evento. Soy Germán Barceló, y los dejo con esta canción, que a mí me está dando mucha alegría, mucha felicidad, y espero que a vos también. Hoy te invito a ser feliz. Por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado No volvamos a poner en casa esas canciones tristes En la vida que nos han oquerorán